Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este auditorio de la Casa de la Cultura que abre su brazo para recibirlos, para recibir al equipo de Tepatitlán, a los directivos, a las personalidades importantes del gobierno que nos acompañan así como otros que están ahí en sus asientos honrándonos en su presencia en esta tarde. Agradecemos también a la ofición que está aquí con nosotros, a esta gran familia. Bien, queremos agradecer de manera muy especial al licenciado Rafael Huerta Vázquez, director de la banda municipal, ya estuvo en empleo en este club deportivo. Le agradecemos a él, a su presencia y a su acompañamiento que ha tenido para el equipo de fútbol. Asimismo, también les agradecemos su asistencia en tan importante evento deportivo, no solo para nuestra ciudad, sino para toda la región y como no, también para nuestro estado. El día de hoy daremos la presentación oficial del equipo de Liga Premier Club Deportivo Tepatitlán de Morelos. Los cuales, con mucho esfuerzo, gana y pasión, buscarán hacer las cosas lo mejor posible dentro y fuera de la cancha, para traer grandes logros a esta institución y a darle un gusto más a toda nuestra gran ofición. Es para nosotros un gusto también contar con la presencia del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, también del ciudadano Ramón López Munguía, regidor encargado de la Comisión de Deportes y de las más distinguidas personalidades del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán. Agradecemos a todos su presencia por estar aquí con nosotros, por hacer de este evento un evento familiar, un evento del pueblo, un evento que sentirlo nuestro como es nuestro equipo. A continuación, daremos paso a la presentación del uniforme oficial, los colores que con orgullo y pasión portarán nuestros jugadores para salir a las canchas y entregarse con gallardía para defendernos como lo han hecho siempre. Pido por favor que los uniformes que están ajustados ahí en los jugadores, como ellos lo han solido llamar, la nueva piel del equipo, pasen aquí al escenario, por favor. A continuación, les leo el significado de cada uno de los colores. El color azul, la piel azul, será nuestro color con el que defenderemos nuestra casa, nuestra fortaleza, es el uniforme de local, en donde lucharemos constantemente para que ejercer la jerarquía de nuestra institución sea siempre lo que merece. Usaremos el color azul, el más representativo del equipo para jugar nuestros partidos en casa, con nuestra afición, con nuestra gente. Tenemos también el color rojo. El color rojo lo usaremos para saltar a la cancha de los desconocentes. El color rojo representa la sangre de todo guerrero al enfrentarse en zonas adversas. Tienen que estar dispuestos a derramar por lo más grandioso que pueda haber en esta vida, la gloria, la victoria, dejarnos todo en la cancha. Estos también serán los uniformes con los que nuestros arqueros defenderán sus porterías. ¡Qué bello es ver la nueva piel de nuestro equipo! Estos son los colores que representarán no solo a un equipo de fútbol, no solo a generaciones, no solo a cientos de jugadores que los han portado distinguidamente. Representan a una ciudad, a un pueblo, a una ofición, a una tradición tepatitnense. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. ¡Aplausos! 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 En días pasados, este uniforme se presentó en las redes sociales y bueno, apenas tenían una hora de estar arriba en las redes y ya todo el pueblo de Tepatitlán sabía cuál iba a ser la nueva piel del equipo. La afición también es algo de lo que queremos agradecer, porque son ellos los canales junto a los medios de comunicación para dar a todos estas buenas noticias que hoy tenemos aquí en casa. A continuación, presentaremos a todo nuestro plantel, encargados de impregnar de gloria a toda una región. Les pediremos, por favor, reservar los aplausos hasta el final para poder nombrar a todo el equipo al que pedimos el favor de su asistencia en el escenario. Tengo el honor, el gusto, de presentarles a Jorge Adolfo Ramírez. Él es originario de Jalisco. Su procedencia es el Club Celaya y viene en estatus de refuerzo a ocupar la posición de portero. Tengo también el gusto de presentar a Cristian Orozco, originario de aquí de Jalisco. Él ya estaba en el Club Deportivo de Tepatitlán y sigue con nosotros apoyando la camiseta y el equipo en la posición de portero. Un honor también presentar a un portero más, Jesús Alexis Montoya. Él es originario de Sinaloa. Estaba aquí con nosotros en el Club Deportivo de Tepatitlán y sigue esta temporada para defender la portería del equipo. Continuamos ahora con los defensas. Víctor Alan Ortiz Hernández, él es procedente de Hidalgo. Viene del Club Gavilanes FC Matamoros y viene en condición de refuerzo. Asimismo, tenemos a Cruz Osvaldo Govea. Él viene de la ciudad de San Luis Potosí, viene del Club Santo Soledad FC y viene como refuerzo también para nuestro equipo. Honor presentar también al defensa Rafael Cid Martínez. Él viene de México, de la Universidad Nacional Premier en calidad de refuerzo. Un defensa más que defenderá el equipo por nombre Abraham Chávez Flores, originario de Michoacán. Ya está con nosotros en el Club Deportivo de Tepatitlán y es un honor, un gusto volverlo a ver aquí con nosotros. Tenemos también ahora en la posición de medio a Raúl Antonio Vidal Moreno, originario de Guanajuato. Viene del Inecaxa Premier en calidad de refuerzo. El gusto y el honor de presentar también a Román Renoso Romero, originario de aquí, de nuestras bellas tierras calicienses. Él ya estaba con nosotros en el Club Deportivo de Tepatitlán, un hombre comprometido con su posición, con su equipo. Tenemos también al medio Jonathan Raybosa Gutiérrez, originario de Nayarit, nuestro estado vecino. Él viene del Club Santos Laguna Premier en calidad de refuerzo. El medio Moisés Elia Ramos Martínez, de San Luis Potosí, ya estaba con nosotros aquí en el Club Deportivo de Tepatitlán, sigue con nosotros apoyando a este equipo. Es un honor también presentar a Axel Llobet Gutiérrez Martínez, originario de aquí, de Jalisco, procediente del equipo Dorados de Sinaloa en calidad de refuerzo. Tenemos también a Mauricio Estrada Díaz, originario de aquí, de Jalisco, ya estaba con nosotros en el Club en calidad de refuerzo. Tenemos al medio Fabrizio Vladimir Díaz Asensio, originario de nuestras tierras, defensor también de este gran club, comprometido con su posición y con las victorias para el equipo. Tenemos a Miguel Ángel de la Barrera Mata, originario de México. Él procede del equipo deportivo Valle San RPC Valle de Brau. Regresa a nosotros en calidad de refuerzo. Tenemos al medio Jesse Fernando Carrillo Mendoza, originario del estado de Colima. Él procede de Lloros de la Universidad de Colima. Llega a nosotros en calidad de refuerzo comprometido con nuestro equipo. Tenemos ahora al delantero Juan Carlos Rópez Rodríguez, el originario de la ciudad de Guanajuato y procede del club. Él ya estaba con nosotros aquí en el club temático, tiene una cara conocida también, comprometido con su club, pososo de las victorias que ha tenido. Tenemos al delantero también Humberto Leonardo Guzmán Muñoz, procedente de Aguascalientes. Él viene de los reboceros de la piedad en calidad de refuerzo al equipo. Tenemos el honor de presentar a Miguel Alejandro Mendoza Medina, originario de aquí de Jalisco, procedente de Lloros de la Universidad de Colima en calidad de refuerzo. Es un honor también presentar aquí junto al equipo, al defensa Francisco Torres, comprometido con el equipo que participan también. Nuevos integrantes, nuevas caras también aparecen en el equipo. Tenemos también a Miguel Gómez y Estrella, como medio comprometido con su posición, con los triunfos y estar en el equipo en las buenas en las malas. Es un honor presentarles también a David Méndez Ocampo, en la posición de defensa, un hombre con grandes actitudes en el campo deportivo. Gran gusto presentarles también a Daniel Ruiz, en la posición de delantero, listo para salir a las canchas y dar todo por el club deportivo de Patricio. Es un honor también presentarles a un miembro más, Eduardo Castillo, hombre comprometido con el club deportivo de Patriclán, gozoso también de los esfuerzos, de las luchas que se han vivido en el campo. Ellos son el equipo de Patriclán, los hombres que salen al campo a luchar las batallas y aquellos que han puesto el nombre en alto de Patriclán de Morelos en otros lugares, en otras ciudades que han traído la victoria a casa. Tengo el honor también de presentarles, junto a ellos, a los miembros del comité directivo del club deportivo. Ellos son Enrique López Arza, director técnico del club deportivo de Patriclán. Una parte fundamental del equipo también es aquella persona que venga por su salud. Sabemos que en el campo deportivo también muchas son las cuestiones, y claro, siempre hay heridas de batalla, y es un gusto presentarles al hombre que se encarga de ello. Tenemos como médico al doctor Juan Manuel Casas Cher. Gran honor presentarles también al señor Raúl Castro Escudia, preparador físico. Adjunto él a Víctor Hugo Rodríguez Nario, secretario técnico. Honor también presentar a un gran amigo, Ernesto Guadalupe de la Torre Lumbercio, el administrador del club deportivo de Patriclán. Presentamos también ante ustedes al señor Donatío Puebas, auxiliar deportivo. Se encuentran también en los presentes Manuel Sáenz Martín del Campo, director deportivo del club de Patriclán. Es un honor para nosotros presentarles a Jorge Martín del Campo. Él es el encargado de la mercadotecnia del equipo de Patriclán. Con gran honor presentamos también al vicepresidente del club de Patriclán, Alejandro Martín del Campo. Con mucho honor y respeto presentamos al señor Víctor Flález Cursillo, presidente del club de Patriclán. Y desde aquí enviamos nuestro agradecimiento y sincero afecto al señor Carlos Martín del Campo Fernández, propietario del club deportivo de Patriclán. Señores, este es el club, este es nuestro club y nuestro equipo. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias. 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 Tepatitlán. Gracias. 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 Nosotros pedimos al Padre Juan José Aguayo que dé la bendición a nuestro equipo en un acto solente y para el cual pedimos también se pongan bien ustedes por favor. Gracias. Gracias. Muy bien. Una alegría estar aquí en este momento tan significativo para nuestra ciudad de Tepatitlán. Todos sabemos que el deporte pues es una fuente grandiosa, una fuente riquísima de valores y virtudes. El deporte nos hace descubrir todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos y también conocer nuestros límites. Ustedes, todo este cuerpo, el cuerpo técnico, los jugadores, todos los que estamos aquí, sabemos que en el deporte se noblece porque damos lo mejor de nosotros mismos. Que las victorias son para compartirlas y las derrotas son para superarlas y que cada uno en cualquier deporte donde sea individual, sea en equipo, sabemos que no se juega uno solo. Ustedes muchachos saben que al saltar a la cancha saltan con toda aquella gente que los quiere. No solamente una afición fiel, sino también sus familias, sus entrenadores, la gente que está detrás de cada uno de ustedes. Y pues que ustedes sigan siendo un ejemplo y un modelo de inspiración para nuestros jóvenes, que siempre el balón ruede del lado de la fraternidad, de la solidaridad, de la alegría, del entusiasmo. Y sabemos que el deporte es el mejor antídoto ante tantos males que a veces se nos presenta en la vida. Sabemos que no solamente es competir, sino dar lo mejor de nosotros mismos. Que en el terreno de juego es dar todo por la camiseta, pero también dar todo en la vida. Así es que por eso hoy, en este momento tan significativo, pues queremos pedir la bendición de Dios para todos ustedes, para sus familias. Y que sigan siendo eso, vuelvo a repetir, una fuente de inspiración, un modelo para tantos jóvenes que estarán viéndolos, que estarán alentándolos y que estarán también respaldándolos en los momentos también, pues de derrota, pero que dejan también la enseñanza. Vamos a pedirle a Dios que derrame su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos, esté con todos ustedes. Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien, son motivo para que los fieles los bendigan, de corazón y de palabra, a Dios, origen y fuente de todo bien. Que en esta bendición, en la que nosotros profesamos nuestra fe, en el hecho de que a los que temen y aman a Dios, todo les sirve para el bien, así como nuestra convicción de que siempre y en toda situación debemos buscar la ayuda divina, para que uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre, podamos hacerlo todo para la gloria de Dios en Cristo. Ahora, vamos a escuchar la palabra del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Pedimos al Señor que los cuide de toda lesión también. Le pedimos al Señor que los acompañe en sus victorias, para que las vivan siempre con humildad, con entusiasmo, y les acompañe también en sus derrotas, para que les deje una gran enseñanza, y esa actitud de resiliencia, de saber levantar siempre la cara en alto. Y, como les decía, no jugamos solos, y también que sientan esa presencia de Dios en cada partido, en cada momento de entrenamiento. Ustedes muchachos saben que el día en que los llamaron, desde ese día empezaron a entrenar duro, para dar lo mejor de ustedes. Pues también, poniendo en manos de Dios, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, que Él multiplique, bendiga, todos esos esfuerzos que hacemos cada día, por ser mejores. Dios todopoderoso, te bendecimos, por cuya palabra y poder fue hecho todo, por cuya donación recibimos todo lo necesario para nuestra subsistencia. Te pedimos por todos nosotros, y también por todos quienes forman parte del equipo Tepatitlán, también por sus aficionados, y todas las personas que ponen ese granito de arena en este gran proyecto, que los bendiga siempre, para que, obedeciendo de buen grado a tu voluntad, usemos siempre con agradecimiento de todos los dones que nos has concedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un fuerte aplauso a estos muchachos. Amén. 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 Buenas tardes a todos. Creo que es un honor para todos nosotros como representantes del equipo de Tepatitlán estar participando en la presentación de todo este proyecto. Le doy la gracias a toda la afición, a la porra, a todos los seguidores del equipo. Presidente Hugo, le agradezco otra vez un placer saludarte. Y a todos los presentes, agradeciendo que tengan este interés sobre las expectativas que genera un proyecto nuevo para las ciudades de Tepatitlán. Nosotros tenemos un antecedente que se logró grandes éxitos o grandes logros deportivos en cuanto a resultados el año pasado. Pero en este momento tenemos que buscar mantener esta historia, mantener este rendimiento, este funcionamiento. En este momento tenemos un plantel nuevo, un plantel que se ha integrado con jóvenes que vienen con mucha ilusión de trascender, de recuperar sus carreras, de ser un paso para llegar a instancias más arriba de lo que representa el fútbol profesional. Y yo en lo personal agradecer a la ciudad de Tepatitlán la oportunidad que me han dado de continuar en este proyecto a Carlos Martín del Campo, que le da continuidad a nuestra participación el año pasado en este equipo y en esta ciudad, que ha sido muy gratificante para mí en lo personal estar brindándome y siendo un comprometido con la sociedad, porque creo que como deportistas y como gente que sale a un partido de fútbol, a una competencia como es la Liga Premier Segunda División, tenemos un compromiso muy grande con la sociedad, con la juventud y creo que estos jóvenes lo han manifestado muy bien y es una de las cosas que estamos buscando para este año reforzar el comportamiento como jóvenes de un equipo que representa a la ciudad con dignidad, con orgullo y que ojalá se nos dé la oportunidad de repetir la historia del año pasado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz ahora al presidente del club deportivo Tepatitlán, sonador que se encuentra aquí con nosotros el señor Víctor Flores Rosillo. Buenas tardes a todos, señor presidente, señor regidor, autoridades, señor cura, muchachos, representantes de la barra, Tepatitlán en general, muchas gracias. A nosotros representa, sinceramente, un regreso a casa, nos sentimos en la misma, en nuestra sangre de Corre, sangre de Alteña, desde hace muchos años y en este momento quiero hacer un pequeño reconocimiento a don Pablo Martín del Campo Pabiche, que seguramente estará muy orgulloso de que sus hijos y su familia están sentados en este lado de la mesa, muchos años después del regreso a su tierra. Un aplauso para don Pablo Martín del Campo Pabiche. Con la ciudadanía de Tepatitlán y con su población, no tenemos más que palabras de agradecimiento, así como a sus autoridades. Desde el primer momento que tomamos este proyecto, nos hemos sentido como en casa, hemos sido atendidos en cualquier requerimiento que hemos solicitado. Le seguiremos solicitando, señor presidente, este es un último termino. Pero estamos muy comprometidos porque estamos en este proyecto por dos razones principales, una por amor a Tepat y otra por amor al fútbol. Bajo esos dos estandartes, regiremos nuestro proyecto. Somos gente de fútbol que le gusta hacer mucho este trabajo, pero también nos compromete a que socialmente respondamos ante la comunidad, porque el fútbol va más allá del patio de mano. El fútbol es un compromiso social, el de ilusión de los niños que se levantan para ver a su equipo cada ocho días ganar, empatar o perder en ocasiones, pero representa un factor social muy importante para la comunidad. También en ese aspecto estaremos muy pendientes. En cuanto al proyecto deportivo, tenemos la ilusión de representar dignamente a Tepat. El campeonato es una vara muy alta de repetir, pero tampoco la dejamos de lado. Intentaremos hasta el último aliento volver a repetir. Y con la ayuda de los patrocinadores, ya mencionaba usted, que fue una labor ligeramente sencilla, porque los mismos también tienen un gran cariño hacia la comunidad de Tepe y de Los Altos, porque nuestro proyecto también pretende regionalizarse a las comunidades cercanas y ciudades vecinas de Tepatitlán. Queremos ser el orgullo de Los Altos. Por otro lado, en cuanto a la cuestión deportiva, tenemos tres objetivos. Uno que es a corto, otro mediano y otro a largo plazo. En el corto, pues es mantener al equipo en un liderazgo deportivo en cuanto a su categoría. Estar peleando los primeros lugares y ya una vez que estemos, si Dios quiere, calificados, buscar y soñar lo que todos los equipos desean es ser el corto plazo. A mediano plazo, somos formadores, venimos de una escuela, tanto el técnico como la directiva y la gente que la acompaña, donde parte fundamental es la formación de los jóvenes. Tenemos muy claro que el fútbol lo alcanza para todos, pero sí tenemos también muy claro que el fútbol puede ser parte de la formación integral de los jóvenes en la comunidad. En ese sentido, estamos integrando el cuerpo técnico, gente, para que desarrolle talento en la zona, que haga unas búsquedas en donde tenga que encontrar, para que la brevedad posible el equipo sea sustentado y basificado con gente de Los Altos de Jalisco. Sería el proyecto en el largo plazo. En el largo plazo, tenemos la división de grande fútbol del primer año a Tepatiplano. Creemos que la población lo merece, creemos que la ciudad lo merece, y nos pondremos como un objetivo principal, llevar el equipo a la división de ascenso, creciendo junto de la mano de la ciudad. Esos son básicamente nuestros objetivos. Y de mi parte, simplemente agradecerles la presencia, y los esperamos el sábado por nosotros, ojalá nos puedan acompañar. Sea muy grande verlos por ahí. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por su mensaje, don Víctor. Ahora, para proceder a nuestro evento, queremos pedirle el uso de la voz también a la máxima autoridad de nuestro municipio, y a quien tanto ha apoyado también a la cuestión deportiva, al doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, dirige un mensaje a todos los ciudadanos y a la afición de este equipo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy contento de ver cómo se está conformando el nuevo equipo de Tepatitlán. De verdad, Víctor, gracias por tus palabras. Yo creo que dijiste una palabra clave, que es que la gente de Tepatitlán se lo merece. El tiempo pasa volando ya dos administraciones que se entregó al estadio confiando en que el equipo de Tepatitlán iba a tener frutos y lo demostraron la temporada pasada. Nos da primero un gusto enorme que haya caído en manos de familias tepatitlenses comprometidas. Y dijiste una palabra clave. La Maratepa yo creo que va a ser de suma importancia. Es muy importante cuidar a cada uno de los jugadores porque en ocasiones ellos mismos se desmotivan. Había personas que no se les pagaba cuando se debía hacer al tiempo, que no se les cumplía las cosas. Ahora que están ustedes, yo de verdad espero que el equipo de Tepatitlán esté bien respaldado, bien protegido por una excelente familia, por excelentes directivos. Y sabemos lo difícil que es en ocasiones repetir algún título, pero estoy seguro que estos jóvenes tienen un agarre enorme para poderlo lograr, que aunque ya lo habían hecho la temporada pasada y merecían subir, pues no se logró por diferentes circunstancias que se estuvieron peleando para que esto se lograra. Pero estoy seguro que con ustedes todo va a estar mucho mejor, que se va a poder trabajar de la mano del gobierno municipal con dos administraciones anteriores. Se confió el estadio 100% a un empresario para que pudiera llevar el nombre de Tepatitlán en alto. Ahora que son ustedes, de verdad acérquense con las autoridades, el regidor de deportes, el cítrico municipal, todos tenemos el interés de apoyar para que esto siga creciendo y sabemos que hoy que el equipo está en sus manos, pues le van a dar mucho valor y qué padre que se quedaron muchos de los jugadores que ya estaban, que habían dado la garra y sacado el nombre de Tepatitlán en alto. Muchos también personajes que repiten en Tepatitlán los puestos. Me da mucho gusto porque de verdad esas personas son claves, conocen a la gente de Tepatitlán. Fue un equipo que poco a poco fue ganando su afición en el municipio, que no era fácil, que ya en los últimos partidos se veían llenos totales en el estadio gracias a la afición que ha ido ganando el equipo del Tepatitlán. Estoy seguro que esto se puede repetir de la mano con un gran proyecto, con una gran familia como lo son ustedes, pero de verdad sí que protejan mucho a los jugadores, que crean mucho en el municipio de Tepatitlán, que sé que ellos van a dar la garra por volver a obtener diferentes títulos y pues estará de la mano con un servidor y la próxima administración estoy seguro también, que contarán con todo el apoyo. Quedan muchos de las mismas personas en los mismos equipos, entonces básense mucho en el apoyo como gobierno municipal, como nueva familia que está adquiriendo la familia Martín del Campo, este equipo que sabemos que es una familia de Tepatitlán, de renombre, que sabe cumplir, que sabe ver por cada uno de sus trabajadores, entonces pues va a ser muy importante que se vean como compañeros el ayuntamiento, la familia Martín del Campo, todo el proyecto que está atrás para que esto se pueda lograr. Yo siempre he dicho que el éxito se conforma cuando se trabaja en conjunto, cuando estamos de acuerdo en las diferentes tomas de decisiones y estoy seguro que el Club Tepatitlán va a seguir dándole triunfos al municipio de Tepa porque son jóvenes muy agarridos y todos los nuevos jóvenes bienvenidos, que se sientan como en su casa. A los directivos y a todos los que van a conformar este gran equipo de Tepatitlán en su casa y sé que van a seguir cosechando muchos éxitos. Enhorabuena a los nuevos que integran este nuevo Club Tepatitlán y el gobierno municipal de Tepatitlán no tiene más que dar el apoyo a la nueva familia que está conformando este equipo para que sigan creciendo y que no hay obstáculos que pueda de verdad llegar a frustrar algún sueño de alguno de los jóvenes. De verdad todo Tepatitlán estamos muy emocionados en que el Tepa subía, estuvimos al pendiente acompañándolos en los diferentes partidos y estamos seguros que ustedes van a lograr que esto continúe y que no se pierda toda la entrega y todo el esfuerzo que realizan los jóvenes, que realizan los Tepatitlenses en creer en un proyecto. De verdad, bienvenidos. Estoy seguro que el éxito estará de la mano con todos ustedes y que este equipo seguirá creciendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por su mensaje. Gracias a todos también por asistir a este evento. En especial gracias a todas las personas que lo hacen posible, a las instituciones como Total Quartz, Carnitas Elche, Telecable Tepa, El Cuatro, Corona, Camcari Carrara, inversionistas también en pro del deporte de Tepatitlán. A los medios de comunicación presentes en esta sala les queremos informar que una vez terminado el evento pasaremos a una rueda de prensa con la directiva para que todos los que se quieran quedar expresar alguna inquietud o duda en lo que ha sido este proceso y en las últimas noticias puedan hacerlo. A todos nuestros medios de comunicación les queremos decir que son una pieza muy importante para sentir más de cerca a todo nuestro equipo. Son el respaldo de una afición. Son aquellos que se encargan también de llevar la buena nueva a todas las personas que no viven en el estadio, que no pueden ir por diversos factores, gracias por su importante labor y por estar esta tarde aquí presentes. A toda la porra húngara queremos expresarle el más sincero agradecimiento por siempre apoyar al 100% al equipo, en las buenas y en las que pudieron ser mejores. Y a todos los asistentes en general muchas gracias por el honor de su presencia, muchas gracias por todo su apoyo. Queremos decirles que hoy inicia una nueva era. Hoy más que nunca necesitamos de todos ustedes. Un equipo grande necesita un respaldo grande. Agradecemos al maestro y también al maestro Alejandro Prado, jefe de arte y cultura que nos ha brindado las instalaciones de este recinto para poder hacer aquí nuestro evento. Hoy más que nunca todos comenzamos una nueva era. Hoy más que nunca todos somos aleteños. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Ramírez y un honor ser su maestro de ceremonias. Gracias por su asistencia. A continuación se lleven alguna fotografía y comenzamos con la rueda de prensa cuando ustedes lo dispongan y los que se pueden quedar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, adiós. Muchas gracias. 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 Sí. ¿Qué es lo que atrae a toda la región? ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Cómo armonizar? Sí. Será pues una labor del área de mancautecnia, que también ya se encuentra trabajando. Si nuestra idea es regionalizar el equipo, consideramos la región de Los Altos como una región sumamente importante del estado de Jalisco, que económicamente quizá la que más, la que nos representa para el estado. Y en ese sentido, la mancautecnia estará enfocada a la región y no solamente a la ciudad de Itepa, que obviamente es nuestra casa, pero también queremos extenderla a toda la región de Los Altos. ¿Los nuevos uniformes necesitarán? Bueno, seguramente la tienda del estadio, que no existe, la estaríamos montando aproximadamente, no había un espacio físico donde poder adquirir productos. Parte de la inversión que realizaremos será en los próximos días tener una taquilla a la verdad, que tampoco la contamos con ella. El estadio tiene algunas cabezas que venía ya presentando desde antes y abriremos una pequeña stand de tienda, pero serán a partir de los mediados de octubre cuando ya se puedan adquirir en el mismo estadio o en las diferentes tiendas de deportes de la ciudad. ¿Los cuáles se vengan? Sí, en el momento arrancamos el partido del sábado. 50 pesos en la zona general. Creo que viene siendo el precio que se vería manejando. Es un precio módico porque queremos que nos acompañen las familias y de la mano hagamos algunas promociones también en otras regiones de Los Altos para que nos acompañen y conozcan el proyecto. Sí. Señor, ¿los horarios para los partidos? Mantenemos el horario del sábado a las 5 de la tarde, será nuestro horario oficial de locales y estamos también terminando la evaluación del tema de la iluminación del estadio. Para si en determinado momento consideramos, de acuerdo al estudio de mercadotecnia, que el horario de la noche es de mejor asistencia para la ciudad, también lo valoraremos, pero de momento arrancamos con sábado a las 5 de la tarde. ¿Tú no hiciste alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo fue que ustedes se han pensado, o sea, yo sé que tienen raíces de ellas, pero sí, ¿cómo fue que han empezado a decir, bueno, pues, en tu tema nos interesa? ¿Por qué han pensado en el equipo? Sí. Mira, este, somos gente que, bueno, personal y Carlos, tenemos más de 30 años en el fútbol profesional. Yo tuve el honor de ser su vicepresidente en Atlas por más de 4 años, pero como directivos tenemos más de 25 años en el fútbol de Primera División. Concluyó esa etapa, cumplimos con los objetivos que nos trazamos, que era mantener al equipo en Primera División al Atlas en ese entonces. La relación personal de Carlos José Alvidor se siguió manteniendo, somos grandes amigos el día de hoy. Soy como un tío de sus hijos, digamos algo así. Creo que sí, 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 figuras. Y siempre teníamos la inquietud de volver al fútbol. La verdad que desde hace 4 años, cada que nos sentábamos a platicar, veíamos algunas posibilidades de incorporarnos, tuvimos algunos otros proyectos que no, que no nos satisfacieron. Se presentó la oportunidad de adquirir este platiclan y la verdad que contamos con la ayuda de Dios porque se cerró prácticamente dos días. Fue parte también de que tomamos el equipo un poquito acarerados, porque esto ya tenían otros equipos más de un mes trabajando. Cuando nosotros lo tomamos, el trato se cerró prácticamente rápido. Nos generó una ilusión especial que fue al TEPA, pero creo que fue una cosa del destino, pues que estemos sentados aquí también, yo creo en eso. Y como lo dije, es por amor a la ciudad y por amor al fútbol que estamos aquí. Pero no solamente de amor se vive, entonces tendremos que entregar buenas cuentas a la ciudad. El equipo fue saneado en sus deudas en gran parte. Estarían unas cuestiones pendientes que no nos corresponden, pero también sería, no claro yo si no dijera que el equipo fue saneado en la mayor parte de sus. Y arrancamos un nuevo proyecto donde estamos ya nosotros tomando la administración desde el mes de junio, que es la fecha que tomamos el equipo. Y desde ese entonces para acá, cualquier responsabilidad que habrá con nuestro cargo. Señor, ¿en cuánto tiempo tiene que estar terminado el estadio? Para poder aspirar en un futuro a dar un brinco de categoría. No me quisiera poner un plazo ahorita porque probablemente quedará mal. Pero lo que sí le digo que ya tienen más de un mes haciéndose las evaluaciones para que nos reporten el presupuesto del costo del mismo. Pero las obras de mejoras empezarán a partir de este año. ¿Pero la federación les dio un plazo? ¿O puede ser 15 días, un año, 10 años? No, no tenemos un plazo forzoso por la federación, salvo que tengamos que llegar a tener el campeonato y tendría que estar concubrido este año, pero estamos trabajando en eso. ¿Tiene la razón de por qué el equipo no ascendió de categoría después de haber ganado dos veces el campeonato? ¿Y por qué el estadio no tuvo las mejoras que debió de haber tenido si desde un principio se ofreció un proyecto hecho y derecho? Pues creo que la respuesta no corresponde a mí, nosotros acabamos de llegar. El estadio, como todos ustedes observan, tiene algunas carencias básicas de butacado, de facilidades de los baños, de los vestidores, de la ambulancia, una serie de requerimientos que cubriremos aquí un ratito, pero hay la voluntad de que todo esto se resuelva pronto. Obviamente necesitamos el apoyo de los patrocinadores y de la afición para, con su asistencia cada 15 días, nos ayuda a que las obras se realicen de una forma más rápida, pero independientemente de eso, nuestro proyecto es tratar de concretar las obras a la barra. Eso va a pensar que entonces adquirieron el equipo desde cero. Entonces, ahí, no sé si alguien del ayuntamiento, la gente que había cedido el equipo, esté, que pueda dar una respuesta de, se ganó dos veces un campeonato, se tenía un compromiso de llevar el equipo a otra categoría y no se tiene, y ustedes lo adquirieron de cero. ¿Dónde quedó todo el demás proyecto, la bolsa de haber ganado dos campeonatos y el compromiso de subir a la siguiente categoría? Creo que no soy el indicado para dar esa respuesta. Obviamente, el ayuntamiento, como es de conocimiento de ustedes, es de propiedad del municipio. Nosotros estamos jugando el mismo, para poder seguir participando en el mismo, pero sí tenemos que ir de la mano con las autoridades, y obviamente desde la nuestra, para realizar las mejores necesarias para que nuestro proyecto final, que ya lo manifieste, es llevar el equipo al ascenso, esté en condiciones de así valorarse. Gracias. ¿A usted? ¿Por último? Sí. ¿Le damos a Latas o al Tepa? ¿Le damos al Tepa? ¿Le damos al Tepa? El Atlas queda ahí, guardar nuestro, recuerda nuestro corazón, es una parte importante de nuestra vida, pero yo hoy defiendo la camisa del Tepa con todo mi corazón y con toda la pasión que requiere. Igual mis compañeros. Arriba al Tepa. Muchas gracias a ustedes y los esperamos el viernes. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.